¡Se acerca otra noche para darte el mejor party de la Habana! Turquino del Hotel Habana Libre, este viernes 21. Más que un encuentro, más que buena música, más que el mejor público. ¡Esto es y será una fiesta! Diablo, Ricky Andrews, Alex B. Stamax. Lo hacemos incomparablemente fácil. ¡Deje su loquera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!